Para ganar el partido de hoy necesitamos una importante victoria Y Peñato Venga Gato, te hago niño Y otra madre, eres tú quien me va a arreglar Eres tú quien me devuelve la vida y mi amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de lo que antes me diría Y regalarte el amor que sale del corazón Vamos a ganar hoy, eso está hecho